¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy su amigo, El Vecino Yo soy Capi Y como lo están viendo aquí en la parte de atrás Tenemos los mejores rankings El mejor puntuaje de los jugadores De los mejores jugadores, perdón Del FIFA 20 ¡Oh sí! Pues el día de hoy cracks venimos con un reto bastante loco En el cual va a consistir en realizar una serie de tiros por sus servidores En el cual dependiendo a qué tarjeta le des Esa tarjeta va a pasar a ser de tu equipo Para que vayas haciendo tu TOTI, tu alineación, tu once ideal Así que amigos quiero que revienten ese poderoso like Para que podamos seguir haciendo más de ese tipo de videos Y que por supuesto eres amante del FIFA 20 ¡Reviéntalo amigos! ¡Reviéntalo por favor! Y comenta en la parte de abajo ¿Quién va a tener el mejor equipo? ¿El mejor TOTI? ¿El equipo azul de Capi? ¿O el equipo rojo de Vecino? ¿Qué pasó mi estimado? No, mira ya vi el bueno ¿Es el bueno? Este, este va a ser el primerito que voy a seleccionar ¡Híjole! ¿Tú? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Pues no sé, mira Messi Es el mejor, obvio por 94 Pero creo que Neymar es el mío Mira, también, ¿quién se va a ir conmigo? ¡Uy! ¿Eh? El champion El champion Van Dijk No, yo, yo, yo todos estos, todos estos, yo quiero Por cierto cracks, queremos recordarles Que vamos a realizar una serie de tres intentos cada quien Tres tiros yo, luego tres tiros vecino Y así sucesivamente Por cierto, también queremos anunciarles Que vamos a usar una alineación de 4-4-2 Por lo tanto, digamos que si yo le llego a dar a una tarjeta Y sería mi quinto defensa Ese quinto defensa, por más bueno que sea No me lo puedo quedar En automático se lo tengo que dar En este caso, a vecino Y viceversa, él me tendría que dar Al quinto defensa O por ejemplo, al quinto medio Y bueno amigos, una vez aclarado estos puntos Empieza el equipo azul Empieza el equipo ganador Hagámoslo Eh, 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 eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiro normal? Sí, ¿no? No, no, no Vamos a empezar con freestyle, ¿no? Para que se vea lo bueno esto Venga, venga Primeras rondas con freestyle Venga, eh Ya está Dale Vamos, un truquito y tiro, ¿no? Exactamente, truquito y tiro Venga Venga Vamos ¿Ok? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! Ahí está Modric 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 El primero que se une al equipo azul Aquí está el primero, amigos Luka Modric 90 Se viene al equipo blue Segundo tiro, cracks Hagámoslo Cracks, ya tenemos portero Vean nada más quién es Vean nada más Con este arquero no nos entra ni un gol Te fue bien Pobre de vecino, pobre de vecino Porque se va a ir en ceros Y bueno, amigos Primer intento del equipo rojo A Capi le fue bien Se llevó el mejor portero Se llevó también al ganador Balón de Oro Pues ya me voy de ese reto, ¿no? Y te recuerdo que tiene que ser con truco de freestyle Con truco, ¿verdad? Con truco Ok, ya está Freak style, motherfucker Ok Los nervios, ¿eh? Los nervios Claro Se viene con clase Se viene con clase Mucha presión Mucha presión ¡Vos a la... ¡Aptuskan! Vamos, cracks Vamos Uy, qué nervios Qué presión Creo que es Sergio Ramos, amigos Vamos por él Vamos por él Tenemos a uno de los mejores defensas Sergio Ramos Del Real Madrid Me fue bien Eso creo Vamos a ver cómo le va a Capi En la segunda ronda Aguas, ¿eh? Aguas Ahí está Aguas Perdón, carnal Es la cosa, hombre Disculpame Esto está preocupante Uy, no, era Más iba a pedir Láser ¡Buen tiro! ¿Te vas a ir en cero, seguro? Claro que no ¿Estás seguro de en cero? ¡Claro que no! ¡Oh, my God! ¡No! Venga, venga, venga ¡No! 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 Ahí está, ¿eh? ¿No es que tocó? ¿Tocó, Hazard? Uy, no sé, ¿eh? No sé Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición ¡Y hoy nos quedamos! Hazard se une a nuestro Totti Otro del Real Madrid Me extraña porque yo soy del Barcelona Pero no pasa nada, amigos Tenemos buenos jugadores Y vamos por el segundo intento Hay un intento donde vas a fallar Te vas a fallar Estoy seguro ¡El Stoil de Soler! ¡No! ¡Es mi venganza, Spanky! Tercer fichaje, amigos Del equipo rojo Cody Bali Un excelente jugador Senegalense Del Napoli Vamos con todo, cracks Será mío Es será mío A eliminar al equipo azul, ¿eh? Es será mío ¡No! ¡Es mío! El último Fue por meterte presión Pero ya no hay más, ¿eh? ¡Ya no hay más! ¡Messi! ¡Ya sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Es que yo soy de goles Estúpido Y bueno, amigos Hasta el momento Nadie le ha dado A los cracks Neymar CR7 Ni Messi ¿Qué está pasando? No es posible ¿Qué está pasando, cracks? Tenemos que hacer algo al respecto Y ya para ya hacerlo más rápido Estos cracks Ya van a ser Tiros Normalitos ¿Bambi? Vamos a ver si ahora sí Estoy de acuerdo Le damos A los cracks Que dijimos en un principio ¿Vas por quién? CR7 Voy por Neymar ¡Vamos! ¡Tienes que ser mío, bebé! ¡Nada! 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 Ahora sí Esta es la buena Esta es la buena, papá Esta es la buena ¡Nada! ¡Postecito! ¡Postecito! Yo lo vi postecito ¿Estás seguro? Creo que ya sé quién Hay una segunda opción Ok ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No te lo tiraste bien! ¡La joya! ¡La joya! ¡Claro que sí! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Es un poeta ¡Es un poeta! ¡Vamos por ti, Neymar! Yo sé que me estás diciendo con mis ojitos De que te unes ¡Es difícil! Es difícil, ¿eh? ¿Yo que tú? ¿Me voy por otro? ¡Me no me rendía! ¡Venga, Neymar! ¡Adelante! ¡No te vas a morir! Neymar Yo te dije Que ibas a unirte al equipo rojo ¿Qué está pasando con vecino? Él le dieron de desayunar ¡Vamos por Messi! Fue suerte nada más Hasta ahí llegaste Hasta ahí Hasta ahí ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Nadie! ¡Nadie! Les dije que había sido fuerte, crack Todo le dio a uno Hay que darle a todos Ahora sí ¿Qué está pasando? Odio mi vida Crossbar Crossbar no vale, ¿eh? Crossbar no vale He vuelto He vuelto a caer ¿Se resiente a esta? Sí, ya se está cayendo Cerrito 7 Tengo que rescatarlo ¡Claro! ¡Claro! Disculpen amigos Creo que mi festejo fue Inapropiado El correcto es ¡Sí! Cerro 7 Al equipo azul Lado izquierdo, cracks Lado izquierdo Golazo, ¿eh? Golazo Me deben de dar uno Me deben de dar uno, ¿eh? Buen intento, baboso Segundo, cracks Venga Hasta ahí Hasta ahí Se acabó Sí ¡Claro! ¡Claro! Vamos, Messi Les dije Les dije Chéquense, ¿a quién le voy a dar? Se van a acabar con el ojo cuadrado ¿A cuadrado? Nada ¿Quién juez? ¡No más! Me sudó Me sudó Me sudó Me sudó Seguro Seguro tiene, cracks Lo tengo que llevar a uno Sí o sí Venga Creo que ya vi quién ¡No! ¡No! ¡Qué es por Messi! ¡Qué es por Messi! ¡No! Antes funcionaba ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pasó al lado! ¿Por qué? ¿Quién es bueno? Uy, ya vi ¿Quién vio? ¡Ya vi ¿Quién vio? ¡Uy! ¡Todos quieren a ese señor! Ok, cracks Vámonos a la segura, eh ¿Ahí está? ¿Quién es? ¡Yunich! ¡Yunich! Venga Del Valle de Yunich Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Bienvenido al equipo rojo Dame tu cosita ¿Pero qué coño está haciendo? Vamos a hacer la maldad, cracks La maldad La maldad ¿Ya vi a quién? ¡Claro, claro! ¡Claro! Concentrancia Concentrancia ¡Uy! ¡Ahí está! Cosita Cosita Pumita ¿Quién les dice, cracks? Venir a por mí ¡Venir a por mí! Canté Te acepto Como un jugador estrella en equipo Nunca vas a ser banca, cracks ¡Nunca! Venga Mbappé, baby Mbappé Baby, Kylian Eres mío Bienvenido al equipo a school Levandowski Añigo Siempre sí, pofá Equipo blue Claro que sí, vean nada más Vamos a armar un equipazo, señores Es un héroe el Eucar Aunque aún no lo sepa Y bueno, amigos Así la situación hasta el momento Tengo a Messi y a Ronaldo en un solo equipo El más alto, Messi es tuyo Número uno Vamos papus Ven a mí, Lewandowski Por fin Lewandowski, bienvenido al equipo rojo Yo sé que ya desde un principio iba a ser para mí Por tu bandera de Polonia que tiene rojo Ya te identificaste Así que vamos a darle Todos queremos a ese señor Todos lo queremos Y me lo voy a llevar a mi casa Y bueno Hago entrega al mejor defensa Uff Bandai The best The best Ah no, este no es el de best, ¿no? Se cancela todo Venga amigos Ahí lo tienes Mira Salah Como te decía en el tiro anterior Tienes a Salah De Bruyne Ahí está En mi base De Bruyne Ante O4 Ay, 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 nada de Chile ¡A nada! Estoy motivado Estoy motivado Miren Tienes en el barco Tienes strangen Tienes en el barco Obvio que sí Bienvenido al equipo rojo Venga, adelante Vamos Tiro perfecto, tiro suculento Marcelo, ven a no Este muchacho me llena de orgullo Nomás no quiere salar Está salado, salar Vamos tendidos como bandidos Amigos míos Por fin la pizza Está en el equipo azul Claro que sí No encuentro fallas en su lógica El dios egipcio Ha venido a mí Por favor equipo azul, dame ese gran premio Señor le hago entrega de Mohamed Salah, el dios egipcio Disfrútenlo, que bonito Vean, ya se le dio el uniforme oficial Ahí está la playera roja Porque si viene A mi equipo, cracks Maravillosa jugada Vamos a hacer esto, crack Ok A ti te hace falta Tiago Silva Claro A mi Jordi Alba Así es 1-1 Ok Ok Vamos a hacer esto Un tiro cada quien Dale Si tú le das primero A tiago Silva Tú te llevas Un toti De mi equipo Pero sin ver O sea Volteado al revés Las cartas Selecciona el que yo quiera Exactamente Y si es Lo contrario Yo lo agarro de ti Vale Está interesante Ok Y yo te doy el que yo quiera Aparte Va Va Trato hecho Un tiro cada quien Y a ver quién le da Primero intento cracks Vamos Jordi Alba Está Alejandro ¿Ya ha sentido un despeñón? Se está moviendo de los nervios De los nervios Ahí está Pero esperen un momento Falta mi tiro Ok Ok Si no le doy Si no le doy Todo mi Silva en este tiro Te unes a mi equipo crack Y aparte sacamos Una FIFA Kart Al azar Del equipo azul Ahí está mi mano Ahí está la mano del vecino Poderosa No puedes seleccionar Ok La que guste Mira sin ver Ya la tengo Vamos a ver Esta ok Pogba Pogba Oh yeah Bueno amigos Aquí vecino ya acomodó su alineación Veámosla Portería Tana Stegen Ajá Lateral izquierdo Jordi Alba Ok Defensas centrales Kuli Baldi Y Sergio Ramos Ok Por la derecha tenemos a Kimmich Perfecto Medios Tenemos aquí En la izquierda Hazard Y centrales Kanté y De Bruyne Ok Y por la derecha Tenemos a Zala Y arriba tenemos a Neymar Jr Y a Lewandowski Ok Buenísimo ¿No? Pero tengo a Pogba Que le robé a Capi Ajá Como se darán cuenta Tiene 88 Y Los demás tienen Más arriba Entonces voy a salir perdiendo Lamentablemente Kanté Te vas al equipo azul Oh nene ven a mi Si No se quiere ir No se quiere ir Kanté Se cancela todo Kanté de emoción El día de hoy Traficando rimas Traficando estilo Y aquí tenemos la alineación del equipo azul El equipo de Capi ¿Qué tal? Como ven Esta belleza Ok Vamos a empezar desde abajo Portero O'Black Nada más Este poderesísimo arquero Marcelo Chiellini Van Dijk Y Thiago Silva El que se negaba Aquí está Y arriba tenemos Adibala A Kanté Que me dio vecino Feliz Veanlo Está sonriendo Modric Messi Señores El number one Y el number two Arriba 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 Junto a Kylian Mbappé Campeón del mundo Como ven Esta alineación Este Totti Juzguen ustedes mismos cracks Dejen en los comentarios ¿Qué les parece? Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Y bueno amigos Hasta aquí ha terminado Este videazo No olviden comentar Aquí en la parte de abajo ¿Qué Totti Qué alineación fue mejor? La del equipo azul de Capi O la del equipo rojo De aquí Su servilleta El vecino Recuerden comentar en la parte de acá abajo Si quieren que sigamos haciendo más videos De este tipo Más retos locos Y por cierto Y por cierto se nos ocurrió Una pequeña idea Un poco crazy Se nos ocurría Que por qué no Armar un pequeño partido En FIFA 20 Con estas alineaciones Bien eh El equipo de vecino Contra mi equipo A ver Quién es el mero mero petatero Pero vamos a poner un reto A estos cracks Vamos a ver si este video Llega a 10 mil likes Más de 10 mil likes Y hacemos este gameplay épico Equipo rojo Contra equipo azul Y bueno amantes del FIFA 20 Hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias!